En el capítulo anterior de One Piece, que si no lo has visto por aquí te dejo un resumen para que le eches una ojea. Saturno ataca al barco de los gigantes, mientras Moigwara y Bonnie en sus estados Nika deciden acabar con él. Ya Vegapunk nada lo detiene de revelar todo lo que ha descubierto. Tiene claro que las armas ancestrales aún existen en el mundo, y llegará el día en que todo lo que sucedió en el siglo vacío se revele. En su pelea Bonnie recuerda por toda la crueldad que pasaron sus padres por causa de Saturno. Junto con Moigwara le meten una verguiza que casi lo desintegra. Y Vegapunk menciona, hay personas que ya no pueden ser detenidas, y la que encuentre el One Piece cambiará al mundo. Hoy les presentamos... Cuando llegue el momento Las reacciones por el mundo no paran. Podemos ver a la gente en Dressrosa, en donde muchos están preocupados al enterarse que el mundo se va a hundir. Mientras todos los piratas se vuelven locos al darse cuenta de que pueden adueñarse del mundo. Pero en realidad solo los Junkos tienen ese chance. ¿Y recuerdan a Kobe? ¿A quién? El pendejo de pelo rosa alumno de Garp que ahora resulta que tiene un haki poderosísimo. Bueno, ese. Recuerda cuando conoció a Luffy y le habló sobre convertirse en el rey de los piratas. Pues ahora resulta que Kobe quiere detener a Luffy. ¿En serio? Como que a este cabrón se le olvidó cómo le fue en Marineford. Pasamos a la isla Karai Pari, cuartel del Cross Guild, donde Baggy está motivando a sus subordinados que el mundo será de ellos. Todos se emocionan y se vuelven locos al escucharlo. Crocodile y emputado le dice que se calle y se siente. Baggy no puede ser el más fuerte, pero sin duda es el Junko más querido por toda su tripulación, incluyendo a Luffy. Finalmente tenemos noticias de Catalina Dibon y Van Auguro, que están navegando de regreso a Hachinosu, pero en medio se comunican con Kurohie comentándoles sobre lo de Karibu. Para los que lo hayan olvidado, Karibu es el Bartolomeo de Kurohie, además que sabe la ubicación de las armas ancestrales Plutón y Poseidón. Bueno, este cabrón también va a Hachinosu a conocer a su ídolo Kurohie, pero este desde ya tiene planeado cafeteárselo si sale con información pedorra. Pero sabemos que obviamente no va a pasar, ya que el pelasable sabe demasiado. Volviendo a Egghead, Vegapan concluye su mensaje diciendo, y esa es la verdad. Ahora Warkuri ataca a Emmet destruyendo finalmente el Hashin Denden Mushi, cortando la transmisión definitivamente. ¿Ya para qué? Vegapan contó todo, solo lo interrumpieron cuando habló sobre los D. Y luego del sacrificio de Atlas, Nuz Juro regresó, mientras Saturno se encuentra en la costa regenerándose de la vergüiza que le metieron Luffy y Bonnie. Ahora Warkuri, Nuz Juro y Hupiter, el más pedorro de todos que no hizo nada, están preparándose para asaltar al barco de los gigantes. Pero no contaban con Emmet, que agarra algo de su cuerpo y recuerda a Joy Boy. Que ya se dio cuenta de que este y Mujiwara no son la misma persona, mencionando que lamenta no haberlo podido convertir en rey a Joy Boy. Porque al muy pelasables no le basta con tener los poderes de un dios, también necesita ser un rey. ¡Momento! ¿Te gustan estos videos? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Pues suscríbete a este épico y arrecho canal, sin olvidar de darle a la campana para que te avise siempre que suba un video. Y no olvides que también puedes seguirme en mis distintas redes como TikTok, Instagram, Facebook, X, Twitch. Y si te gusta andar peleando con gente que ni siquiera conoces por defender a tu personaje favorito del anime, puedes unirte a mi servidor de Discord, Las Viudas de Garp. Y vuélvete arrechísimo haciéndote miembro del canal para participar en las votaciones y decidir qué personaje merece una biografía. Todos los enlaces en la descripción. Emmet le pregunta el nombre a Mujiwara, ya saben, la típica de Luffy. Pero lo que le sorprende a Emmet es que sea un dios. Y ahora sí, este procede a tirar de lo que había agarrado de su cuerpo, desatando un nudo que había en su interior. Y de repente, muchos rayos negros comenzaron a salir de su cuerpo. Casi todos los marines perdían el conocimiento. Mujiwara no lo podía creer. Es Haki, del conquistador. Emmet le agradece por permitirle volver a escuchar los tapores de la liberación. El descomunal Haki que ha liberado Emmet sacude todo EGED y le dice a Luffy que no permitirá que sea cafeteado. A los vicealmirantes les cuesta trabajo mantener el conocimiento. Para que se hagan una idea de todo este poder, un vicealmirante. Una promoción más y se vuelven almirantes. Están sufriendo tratando de no perder el conocimiento. Este descomunal Haki deja locos a los miembros del Gorosei, regresándolos a su forma humana y enviándolos a su salón en Marinhoa. Cansados y mugrosos donde Marcus Mars ya los estaba esperando. Solamente Saturno permanece en EGED. Cinco cabrones, cinco con el poder de transformarse en monstruos gigantes con la habilidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo. Todos con Haki no pudieron derrotar a la tripulación de un loco de mierda que pelea con su imaginación, que está limitado por el tiempo de transformación. Y de toda su tripulación, solo sus tres comandantes sacan la cara. No sé si con esto ya podemos decir que estos cinco vegetes son unos vendeumo. Pero finalmente podemos ver a In de otra manera. No solo misterioso callado jugando con mariposas. Ahora se encuentra tirado en el suelo gritando, pensando en Joy Boy. Vamos por la venganza. El Dawson Sani finalmente aterriza en el mar. Junto al barco de los gigantes ponen rumbo a Elbath. En ambos barcos nadie sabe qué carajo pasó. ¿A dónde mierda se fueron los viejos y qué fue ese tremendo poder de Haki? En EGED Saturno ve los restos de Emmet. Dándose cuenta que valieron paloma e In les va a caer a nalgadas. Ahora vemos un flashback entre Emmet y Joy Boy varios siglos atrás. De Joy Boy solo podemos ver su silueta. Pero notamos que usa un sombrero y una capa. El mismo outfit de Luffy en Onigashima. Mientras que Emmet utiliza vestimentas de gigantes. ¿Acaso este cabrón antes era un gigante y lo volvieron robot? Algo así como Robocop. En fin, Joy Boy le dice a Emmet que comprimirá su Haki más poderoso y lo sellará en su cuerpo. Y que lo utilice cuando su vida o la vida de las personas que quiera proteger estén en peligro. Sí, el tremendo poder de Haki que regresó a los viejos de Mar y Joa era el Haki de Joy Boy. Con esto señores, no olviden que el Haki lo es todo. Joy Boy hizo esto porque sabía que Emmet viviría por mucho más tiempo que él. Y llegaría el día en el que ya no pueda ayudarlo. Y sellando su Haki en Emmet, será como volver del pasado para protegerlo como siempre lo hizo. Esto a Emmet lo pone muy feliz. Pero volvemos al presente, donde los ojos de Emmet se han apagado. Y ahora duerme junto a sus entrañables recuerdos. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y la semana que viene no hay capítulo. ¡Noooo! ¡Noooo! Fin de la historia, se acabó, adiós. ¡Si tú un inodoro, nos vemos! No olvides de dejarme tu like, comentando y compartido para que este video llegue a muchísimas más personas y siga creciendo este arrecho canal. Sin nada más que decir, Biografías Anime se despide con un fuerte abrazo. Pero en fin, ¡que viva Karp!